¿Qué es la violencia de género? Ustedes creo que ya saben que sí que al final se ha considerado que es violencia de género, que era lo que se estaba ahí en duda hasta que se terminara todo el procedimiento y se determinara. Y bueno, el Tribunal Superior de Justicia ayer emitió una nota en donde también ya lo reconocía, esta persona que ha sido detenida, parece asesino, bueno, hasta que se demuestre, pero hoy por la mañana creo que se tomaba declaración y no sabemos nada más, sencillamente volver aprovechando que están todos ustedes aquí a condenar la violencia, y en concreto la violencia de género y que estas situaciones en la medida de lo posible y con la unión de todos, de todas las administraciones y de todo lo que se pueda hacer, pues evitar que se repitan.